Servigroup, Peñíscola, Globe Energy Football Capitán y 22, Agustín Plaza Servigroup, Peñíscola, Globe Energy Football Comienza el choque en Antequera La puso, la movió desde... Elías... Jugada ensayada Hay que decidir los partidos buenos en casa ¡Ahí está el primero! Y es ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¡De tacón! Fermi está en un momento de forma que yo creo que ya está con los ojos Eso es lo que nos viene, tener la pelota Cuidado, Kone Cuidado sobre todo en el 1-1 Porque el regate, la velocidad y la potencia que tiene Ahí lo está demostrando, ahí lo ha demostrado Kone La estrategia hoy en día da puntos, da partidos Y mira, ahí tenemos Encima la quiso dejar pasar sin tocarla Dani Ramos Cuidado, Saladien Bueno, hay que seguir jugando, Paco Efectivamente, ahí está Pablo Volvemos al juego, 5 minutos David Lillo ¡Segundo! 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 ¡Segundo de Uma! Bueno Paco, mira, al final Como te he dicho, a ver si podríamos hacer un poquito de daño en esta banda corta Y mira Falta, no se la silba ¡Madre mía! ¡Qué bueno Pablo! El Capi jugando con Elías ¡Qué bueno! Ahora Peñizcola Elías ¡Vaya Alvarito! Cuidado con este, cuidado con Pani ¡Qué bien la cruzó! Oportunidad de Una, Burrito, 2 segundos ¡Se va a acabar! Hubiese entrado esa de Ferni Ya dieron Alejandro y Luis Manuel Esta retransmisión en directo ¡Madre mía, qué controlazo! ¡Ahí está! ¡El tanto de Peñizcola! ¡Control de tacón de Pani Agua Y por debajo de las piernas de Kone He dicho que no era bueno dejar conectado fácilmente con Pani Para alguien, no, continúa solo Miguel Miguel para Dani ¡Lanzamiento! ¡Miguel! ¡Detuvo Mati! ¡Estárrago! La bola donde pone el ojo No hay que darle oportunidad ni facilitarle las cosas Ahí está Pani Agua ¡Pani Agua de tacón! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Hay que aplaudirle! ¡Hay que aplaudirle! No nos gusta cantar el segundo de Peñizcola Pero hay que aplaudirle porque vaya calidad Gonzalo, tú lo estabas diciendo porque lo conoces perfectamente ¡Qué recurso! Totalmente, Paco, es lo que te he comentado Creo que lo he dicho antes No tenemos que dejar que Pani Agua conecten fácil con Pani Agua Porque... ¡Tabilillo! ¡Tabilillo! ¡Oscar! ¡Lástima! ¡Detuvo Mati Estarna! No, Mati lleva ya 4 o 5 intervenciones Sí, sí Cuando para Peñizcola El autor del taconazo del golazo ¡Pani Agua! ¡Ahí está el tercero! El que marcó el primero Iván Rumbo Hace el tercero Para Peñizcola Remonta esto Y pone uno arriba a los del Servi Group Peñizcola Globa Energy Para poner esto ya incandescente Muchísimo, los equipos se han reforzado muy bien Hay equipos que tienen... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué calidad de Carlos Saladier! Barriendo a uno Barriendo a dos Y poniendo la bola Para que Cone no pueda hacer absolutamente nada Chapó Carlos Saladier que pone el 2 a 4 Se pone esto muy apretado Gonzalo Muy apretado No sé si Tete estará pensando en... Con ella fuera de cancha Y ahí está Davidillo con la camiseta De portero jugador jugando de 5-1 Hay que poner toda la carne en el asador Estos tres puntos son vitales para uno y para otro Ahora mismo los tiene Peñizcola Lanzamiento Está defendiendo bien 2-2 Ahora mismo se cambian a 1-2-1 Ahí hay que ponerse delante porque si no... Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está el quinto Ahí está el quinto Ahí está el quinto De Peñizcola Mati Estarna Internacional con Argentina Y pone esto muy cuesta arriba para Uma Mantequera Ferni Metió en la mano Mati Estarna Último minuto 60 últimos segundos de vida para Uma en este partido Lanzó Miguel Detiene Metió la mano el crecido Mati Estarna Sí, no, bueno, eso al final Cuidaos a la 10 Mano de Cone No lo ha visto el colegiado No lo ha visto el colegiado Ya se acaba esto Ya se acaba esto Da igual la mano de Cone 2-5 a falta de 10 segundos Da igual Ha habido tiempo para que debutase Javi Sánchez Que al chaval le habrá hecho mucha, mucha ilusión Pero el marcador no ha acompañado ese debut Pues se acabó esto Gonzalo Lástima SMP SMP